¿Qué es el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es para adelantar la cuota? Porque los trabajadores del Estado y la mayoría de los trabajadores están por detrás del impacto inflacionario. Los salarios están corriendo detrás de la inflación. Entonces nos dieron un 4,5 por fuera de la paritaria de la cuota cuando en realidad nos adelantaron, cuando nos tenían que haber adelantado toda una cuota para no seguir perdiendo. Y es urgente discutir la paritaria porque hay un horizonte de una inflación que sigue siendo muy alta. Y de una pérdida de salario por cuarto año consecutivo en esta provincia y en el país. En un gobierno que tiene recursos, en un gobierno que se está negando a discutir y que demora la paritaria y que especula y está jugando con los ingresos de los trabajadores del Estado. Eso no solo trae malas condiciones de ingreso para los trabajadores del Estado, sino que aparte dinamiza mucho menos la economía. ¿Van a llevar algún número los docentes? Nosotros sabemos que hay un horizonte. Hoy la inflación anualizada es del 51%. Si tuviéramos que retroceder 12 meses al día atrás. Entonces tienen que ser discusiones que nos permitan recuperar ingresos, tienen que ser discusiones donde los recursos que el gobierno provincial dispone sean para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores del Estado. Pero también para discutir, mejorar las condiciones de infraestructura, para mejorar, para hacer un plan intensivo de construcción de escuelas, de aulas, para trabajar sobre la emergencia en la cantidad de cargos. Gracias.